Lo de este videojuego... Lo de este videojuego... Es magnífico, es magnífico, mira, es magnífico lo del God of War Ragnarok Estas conversaciones que no interesan a nadie Que no tienen nada que ver con la narrativa Que es simplemente puro relleno de diálogos, basura Pero de vez en cuando salen, salen tesoros Sale oro, sale diamante, sale rubí, sale zafiro Ya sabéis, esta es la típica escena En donde se ponen a hablar, sin más, para que un pipero no se aburra Y claro, ¿qué van a decir? A ver, la cabeza, la cabeza No hay directamente ni un personaje que hay en la oscilita La cabeza, Mimir, Mimir, hablando con Kratos, qué maravilla Mimir, Did I do enough to prepare of Atreus? The lad survived bloody Ragnarok I should think he's as prepared as anyone could be To survive, yes But to love Bueno, 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 bueno Vamos, vamos Vamos, vamos a ir, por favor Vamos a ir a... Soni, 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 que buena es la Play Porque Kojima juega al FIFA Soni, Soni, yo quiero a Nasson Day Y con mis pipas me pongo a jugar A ver, otra vez Mimir, did I do enough Mimir, he hecho lo suficiente Para preparar a Atreus The lad survived bloody Ragnarok I should think he's as prepared as anyone could be To survive, yes Para sobrevivir, sí, he preparado a Atreus Para sobrevivir, sí But to love Pero para amar Pero para amar Dios mío Atención a la reacción de Mimir ¿Lo ha dado? ¿Profe? Hermano ¿Sabéis por qué dice hermano? Con ese terror No es de sorpresa Es de terror Lo ha dicho Mimir Ya sabéis que Mimir es una cabeza Que lleva a Kratos en el culo Para pederse siempre Y que Mimir se coma todos Los maravillosos pedetes O sea, realmente Mimir Se puede decir perfectamente Que huele a culo Huele a culo De Kratos Evidentemente Huele ahí Bueno, pero El diálogo es tan estúpido Pero el diálogo va más allá El diálogo va a ir mucho más allá El diálogo va a peor O sea, pero Pero aún así Por favor, por favor, otra vez Preparado Y hace una paradinha Y hace una paradinha a Kratos Porque dice Está preparado Está preparado Pero Pero Y yo creo que se empieza a tocar El paquetillo A decir ahí Está preparado Para luchar Pero Ay, qué cosa Para amar Y ahí yo creo que Mimir Se asusta Y dice Y dice Brother Es porque ya ha notado Que Kratos Se está tocando La morcilla Se está tocando El salami Se está tocando El chorizo De Cantimpalo Y claro Se asusta A Mimir Diciendo Brother Está preparado Para luchar Pero Pero Y empieza ahí A menearse el pitillo Para amar El diálogo es absurdo Pero vamos a ver Cómo sigue la cosa Dice Brother Brother To love Brother And Robota Those heap Oh Well There were certain topics On which I suppose I may have been a touch More approachable I did my level best To teach him the ropes Then you Talk the boy to Woo Esto 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 es muy Esto no sé Esto señores Esto es Uno de los grandes Momentazos De los videojuegos Pero le he enseñado Al niño A hacer Woo La manera en la que dice Woo Da un cringe Muy especial Es tremendo Es tremendo Un documento tremendo Vamos otra vez Esto Es Kratos Es el God of War Le acaba De preguntar A una cabeza parlante A Mimir Si le ha enseñado A su hijo A Woo A fornicar O sea Esto Esto es que Me empiezo a asustar Por los guionistas De Sony Sinceramente No lo digo No lo digo a mala Pero creo que están Todos hechos Una pandilla de psicópatas Lo digo en serio O de psicópatas O de gente Muy insensible O de gente Que no tiene Ni idea De como son Las relaciones humanas Ni las relaciones En familia Es una cosa Impresionante Ya le ocurrió Con el The Last of Us 2 En donde Tanto las relaciones De Ellie Como las de Abby Son de Psicópatas En potencia Y quieren Que el espectador O el jugador Se sienta Identificado Con psicópatas Psicópatas Pero aquí Kratos ¿Cómo le puede Preguntar A esa cabeza Sobre si le ha enseñado A su hijo A formicar A trincarse A una tía A hacer el amor Con una muchacha ¿Cómo? Es que Es tan Grotesco Lo dice como Muy tenso Para ser sincero Hermano Le he enseñado Como yo Lo haría ¿Esta es la relación De Kratos? Eso no me ha gustado Yo le he enseñado A hacer el amor Como yo Lo haría Y le decía Y el Kratos Como tú lo harías Pero si tú Eras una cabeza Si tú Eras una cabeza ¿Cómo lo vas a hacer tú? Porque Vamos a ver Imagino a mí Vamos a ver Atreo Ven aquí Ven aquí Niño Hoy vamos a dar La reproducción Del hombre Relaciones afectivas Y el fornicio Vamos a ver A ver Atreo ¿Tú Alguna vez Hecho el amor? Que Atreo Bueno Buah chaval Tío ¿Pero qué vamos? Sobre un brother ¿Qué estamos hablando Aquí tío? Pero que Brother ¿Pero qué estamos hablando Tío? Esto me da un poco De cringe Tío Estoy hablando Con una cabeza Sobre cómo hacer el amor Wow Qué loco Chaval A ver A ver Atreo Céntrate Mira Te voy a enseñar Cómo se hace el amor Con una muchacha Mira Tú lo único que tienes que hacer Como yo lo hago Y cuando ya esté Y cuando ya esté Totalmente la situación Muy calentita Vamos Atreo Repite conmigo Le he enseñado Hermano Hermano Como yo lo haría Ay crato Pero si tú eres una puñetera cabeza Que me estás contando Chavalote ¿Sabes? Estás enterado de lo que estamos hablando Repetimos las conversaciones Magníficas La conversación entera Para que le den el premio Como es lógico ¿Cómo? ¿Cómo pasamos En esta conversación En 15 segundos En 15 segundos De preguntarle a la cabeza Mi, mire Estoy haciendo lo suficiente Por mi chiquillo Estoy haciendo lo suficiente Por mi hijo ¿Cómo en 15 segundos Le pregunta Si le ha enseñado A fornicar? Es un sinsentido Es un desastre Yo de verdad Creo que los guionistas No han tenido Relaciones afectivas Con ningún ser vivo Es una cosa Son diálogos Aberrantes Pero están bien Son graciosos A ver, a ver Para preparar A Atreus Eso es que es tan basura esto Porque para luchar Sí Para sobrevivir Sí Pero para amar Es tal ridículo Tal ridículo Y en lo que evoluciona La conversación Es una conversación Tan estúpida Tan genuinamente imbécil He preparado Para sobrevivir Sí He preparado Lo suficiente Podría haber empezado Por lo de Simplemente preguntar Directamente Oye, tú le has enseñado A fornicar No, no Pero Le está dando como vuelta Le está dando como vuelta La idea Oye ¿Le habré preparado Lo suficiente? ¿Cómo va La cabeza A adivinar Que se refiere A lo del fornicio? ¿Qué a lo que se refiere En toda esta conversación Kratos? Las devueltas Que le da Para llegar a ese tema ¿Estoy haciendo lo suficiente? Es imposible Que ningún ser vivo Pueda predecir Que se refería A lo otro ¿Estaré haciendo lo suficiente Para Treu? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Sí Para sobrevivir Sí, pero Se me ha caído el pito Estaré haciendo lo suficiente Estaré haciendo lo suficiente Pero No Para sobrevivir No para sobrevivir Sino para amar Para amor Soy Kratos Cuando maté Al último dios Y al último titán De Grecia Se me cayó el pito ¿A quién se le ocurrió Esta mierda? Estas líneas de diálogo Tan sumamente lamentables Es que cada vez que lo digo Parece mentira, tío Parece mentira Estos Kratos Estos ¿Brother? ¿Brother? Aquí es cuando se asusta Porque se está tocando ahí El paquetillo Ya se está ahí Atusando la morcilla Ahí ¿Pero lo has preparado? ¿Qué cacho no estoy Para amar? ¿Brother? ¿Brother? Hija puta Con tu mano No con mi cabeza Por favor Brother Brother No me llenes La boca Es que Es que Es tan Es tan Es tan Brother Me imagino Ahí a la cabeza Me imagino la cabeza Así ¿Brother? No Sacándote O sea Apartándose el taparrabos Para un lado Kratos Y va moviéndole La morcilla Al lado de la oreja A la cabeza Esa Lo has preparado Para sobrevivir Ay, qué rico Pero para amar ¡Brother! 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 Lo que estoy sintiendo En mi calva Es tu marcilla Tremendo documento Qué cosa más terrible Tremendo Pero esta frase Entonces tú Entonces tú Le enseñó al chico Esto lo veis normal Esto vosotros lo veis normal Lo veis normal Y lo que le responde La cabeza Le responde así Como muy tenso To be perfectly honest Brother To be perfectly honest Brother I taught him How I wish I'd would Yo Es como Como Yo le he enseñado Como Como yo lo haría Como yo No le ha gustado No le ha gustado La respuesta Kratos ¿Sabéis por qué? ¿No? ¿Sabéis por qué? Ya sabéis La misión esta que hace Atreus Con la chiquilla negra Mientras se están Muy endocratos Mientras está la profecía De que se va a morir Ahí están los dos Por ahí Por el bosque Ahí correteando Ahí la chiquilla Bueno Te tienes que ir ya a tu casa ¿No? Y ahí el Atreus ¡No! Acabamos de ver Que mi padre se va a morir Pero Yo no tengo prisa Vamos a darnos Otra vueltecita Vamos a ir El Atreus Más salió Que un balcón El tío estaba El tío estaba Más caliente De la pipa Un indio Y dice Que no Que no Que yo te sigo Me da igual Que mi padre Se muera Me imagino Ahí Acabamos ahí Totalmente desmembrado Con las tripas Fuera Atreus Voy 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 Atreus ¿Dónde estabas? Atreus Ya te veo Has llegado tarde Me han destripado Atreus Has salido A las dos de la tarde Y vuelve A las tres de la mañana Voy Voy Como te ha enseñado La cabeza Esa Célago Voy ¿De dónde viene? Voy ¿De dónde viene? Y ahí El Atreus Contentando Voy Era un cabrón Voy Voy Ya sé De dónde viene Ya sé De dónde viene Voy Que me lo ha contado Tomimir Que me lo ha contado Tomimir Como te ha enseñado Dice el muy gachón Del Mimir Que como él Que como él Le hubiese gustado Claro Y Mimir es una cabeza Mimir como mucho Esa es Mimir Esa es Mimir Ya sé por qué Llegas tarde Atreus Ya sé por qué Me has dejado Que me destripen Atreus Ya sé por qué Llegas tarde A ver Explícamelo otra vez Explícamelo otra vez Voy Voy a matarte Cabrón Voy Tú has estado Con una tía No me jodas Tú has estado Con una tía Voy Voy No me mientas Voy Voy No me mientas Voy 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 Tienes la lengua Inflamada Tienes la lengua Y va para un mes Cabrón Voy De los cojones Voy Y la cabeza Diciendo que le ha enseñado Como él lo haría Vamos allá A repetir una vez más La frase maravillosa Toda la conversación Absolutamente Estúpida Estúpida Y Mimir Estoy haciendo lo suficiente Qué patético Ya a esta mierda Le quieren tan el gust En lo que han convertido A Kratos En lo que han convertido A Godoguard Qué cosa más Patética Realmente la palabra es Decadente ¿Brother? ¡Brother! ¡Suéltame la cabeza! ¡Cabrón! Es que esto es demasiado fuerte Para mí Entonces le ha enseñado A Wu A Wu 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 Al fucking Fusion Al fucking Fusion La he enseñado Madre mía Holy Moly Gente Al Holy Moly Gente Willy Magui Gente Bueno en fin Señora Que vosotros lo pasáis Muy bien con los videojuegos Mi canal secundario Se hace el Barcelona Fútbol y Deportes El Instagram De María Barra baja Mariale Y yo solo tengo que decir Que madre mía Madre mía Kratos Por cierto Muchísimas gracias Por comprar Desde InstaGaming Desde mi enlace De InstaGaming Que está en la descripción Del video Es demasiado patético Lo siento El patetismo puro La conversación Sin venir a cuento Estoy preparando Lo suficiente bien Al chico Ok Ok Va bien la conversación Bueno Tal y igual Estoy preparando Para sobrevivir Pero Para amar Que What Y la he enseñado También a A Fónica La he enseñado a Fónica Están locos Están locos Están locos Están locos Estoy muy bien Hasta luego